Los anuncios de Cristina, parte 1. Importantísimos anuncios hizo la Presidenta en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Veamos qué lugar dio la Corpo Digital a estas trascendentes medidas. Hoy quiero anunciar también que quiero extender esta asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. Vamos a hablar un poquito también de una ley que descansa acá, que es el Estatuto del Peón Rural. Y realmente es importante que leyes de trabajo domiciliario, que leyes como la que hemos remitido al Congreso de Peón Rural para modificar esto y para que finalmente el control no esté en propio cabeza de los dirigentes sindicales que parecen no haber controlado demasiado, como estaba la servidumbre humana en su sector, vuelvan al Estado porque debemos terminar con esta verdadera vergüenza que es el trabajo esclavo. El trabajo esclavo. La otra ley fundamental que tiene que sancionar este Congreso, una nueva ley de adopción. La ley de adopción no puede esperar la reunificación de ambos códigos que va a demandar un mayor tiempo. Y necesitamos un instrumento que proteja el interés de los menores y que evite que las familias desesperadas por tener un hijo terminen cometiendo actos ilegales y beneficiando maniobras ilegales porque no pueden acceder al derecho de la maternidad o de la paternidad. Perfil.com En la inauguración de las sesiones en el Congreso, CFK dijo que todavía no es candidata y negó reforma de la Constitución. Lanación.com Cristina, ¿alguno me ha escuchado decir que voy a ir a la reelección en 2011? No se hagan los rulos. Cristina le pidió un poquito de educación a Cobos en un clima de cancha y olor electoral. Clarín.com La presidenta insistió en que bajó el delito en el país. La oposición criticó que no hable de inflación, INDEC y de un verdadero combate contra la inseguridad. Cristina retó a Cobos. Dígale a su gente que se quede más tranquilita. Pareciera que perdido por perdido el monopolio de Mañeto decidió redoblar la apuesta. Como botón para muestra, la pésima onda con que el notero de TN cubrió la jornada de hoy. La presidenta finalmente decidió extender el discurso en media hora más, que fue lo que finalmente duró para hacer una extensa defensa de sus casi cuatro años de gestión. Extensa defensa de sus casi cuatro años de gestión. Nos preguntamos, imaginábamos que iba a haber alguna mención vinculada al tema de la seguridad. El gobernador Scioli lo ha hecho, el ministro Casal también. Hubo mucha polémica. ¿Por qué la presidenta no hizo mención a este tema en el discurso? Creo que usted no prestó lo suficientemente atención. Ha sido muy clara, habló del tema de la seguridad. A ver, para poner las cosas en su justa dimensión y proporción, no hay la gente que hubo en otros actos de este tipo. No hay la gente que hubo en otros actos de este tipo, decíamos. Afuera mucha gente dispersa, no hay un grupo sólido. Muchos ni siquiera todavía se anoticiaron de que la presidenta llegó hasta este lugar. Muchos ni siquiera todavía se anoticiaron de que la presidenta llegó hasta este lugar. Desde la oposición se reclamaba alguna mención un poco más profunda al tema de la seguridad. ¿Alcanzó la mención al hecho de haber creado el Ministerio de Seguridad y haber traspasado a la Gendarmería para trabajar en ámbitos como la Provincia de Buenos Aires para hablar del tema de seguridad? La presidenta acaba de hacer el anuncio de que va a presentar un proyecto para, digamos, luchar contra la extranjerización de la tierra y se escuchaban los gritos en la tribuna haciendo mención a la Barrie Gold, un tema que usted ha luchado mucho por el tema de proteger la zona glacial de la República Argentina. ¿Cómo ha tomado este anuncio la presidenta? Bueno, me parece muy bueno. No tiene que ver un tema con el otro. Así es la Corpo. Ayer profetizó de modo agorero y pifió. Hoy no tiene el decoro ni el rigor de resaltar los respectivos tramos del discurso. Hemos creado el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un país que iba a tener, según algunos, que importar trigo y carne. Vamos a asistir a una situación a la cual la Argentina no está acostumbrada. Nunca faltó la carne ni el pan. No se va a sembrar trigo. Vamos a tener que importar trigo en poco tiempo más. Vamos a terminar importando... ¿Trigo, carne y leche el año que viene? Sí. Profundizan este modelo, como decían, si ganaban las elecciones, seguro que sí. El año que viene, como decía usted, está jugado. Está jugado en carne. En trigo también está jugado. Ya pasó el periodo de siembra. Nosotros tenemos mucha preocupación que el año que viene el país tenga que importar trigo. Celebraremos el Bicentenario importando carne, trigo y leche. Hemos creado el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un país que iba a tener, según algunos, que importar trigo y carne. Afortunadamente se equivocaron. Pienso que tenían mala información. No pienso en la mala fe. No hay por qué pensar en eso. Error de cálculo. Error de información. Lo cierto es que, tal cual lo dije, vamos a llegar a los 100 millones de toneladas de grano este año. Con un crecimiento en la producción de trigo, que hemos doblado la producción, tanto del año 2009 como 2008, superando los 14 millones de toneladas. Y en cuanto a que teníamos que importar carne, no se preocupen que hemos podido exportar carne en el año 2010 por 1.200 millones de dólares. Afortunado lo que tienen las vaquitas, dijera Don Atahualpa Yupan. A segundos de finalizada la alocución presidencial, Clarín Digital y Sanz, en TN, apuntaban en idéntica dirección sus cañones. Clarín.com. La Presidenta insistió en que bajó el delito en el país. La Presidenta tampoco habló en términos, como debería haber hablado, de la cuestión de la inseguridad. La creación de un Ministerio de Seguridad no es la herramienta para combatir la inseguridad. Imaginamos que iba a haber alguna mención vinculada al tema de la seguridad. ¿Por qué la Presidenta no hizo mención a este tema en el discurso? Creo que usted no prestó lo suficientemente atención. Ha sido muy clara. Habló del tema de la seguridad. Quiero referirme también a la creación del Ministerio de Seguridad que ha tenido lugar este año. Nosotros hemos hecho incorporaciones en Gendarmería por más de 12.000 efectivos, en Prefectura por más de 3.300, cerca de los 10.000 en Policía Federal. Más de 2.000 millones de inversión en todo lo que es infraestructura. Y hoy también contribuimos, a partir del operativo Sentinela con la Gendarmería Nacional, en lograr en toda la región metropolitana y fundamentalmente que circunda a Capital Federal, en dar mayor seguridad. Un valor que no puede estar sometido a discusiones y a tironeos infantiles de un lado o del otro. La seguridad es la seguridad y no debe tener ideología. Pero lo que por sobre todas las cosas no debe tener es utilización mediática o publicitaria con fines electorales. Tampoco habló en términos como debería haber hablado de la cuestión de la inseguridad. Imaginamos que iba a haber alguna mención vinculada al tema de la seguridad. ¿Por qué la Presidenta no hizo mención a este tema en el discurso? En el otro día la Ministra de Seguridad daba los índices de reducción de homicidios dolosos. Ese mismo día o al otro día creo que mataron en distintos episodios a tres personas. Una tragedia. Pero esto no quita que si uno compara los índices de homicidios dolosos con otras partes del mundo, inclusive con nuestra propia historia. Entre el año 2002, era el 9.2000 por cada 100.000 habitantes y hoy estamos en el 2008, que es la última, en el 5.8. Que hay que bajarlo y que si hoy a la tarde alguien tiene la tragedia de perder la vida en un hecho delictivo, no modifica el índice. A propósito de Sanz, observemos lo siguiente. Anoche el senador radical reconocía haber patinado fiero al criticar la asignación hoy ampliada. Usted hace algunos meses dijo que a partir de la asignación universal por hijo subieron el consumo de droga y del juego. El conurbano con herencia, la asignación universal por hijo que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta del juego y la droga. El juego y la droga. ¿Sigue pensando lo mismo? Yo me equivoqué, me equivoqué con ella, me equivoqué al verbalizarlo, me equivoqué y fue un error que pagué muy caro. Bueno, ¿y qué quiso decir exactamente? Bueno, ahora te cuento lo que quise decir. Estoy muy preocupado porque a la presencia del Estado en un área se le contrapone la ausencia en otras áreas que al final terminan por deslucir esto. Pregunta final. De acuerdo a sus criterios, si Sanz fuera presidente, ¿cómo haría para mejorar los índices de inclusión social y educativa y reducir así los delictivos? De acuerdo a sus criterios, si Sanz fuera presidente, ¿cómo haría para mejorar los índices de inclusión social y educativa y reducir así los delictivos? De acuerdo a sus criterios, si Sanz fuera presidente, ¿cómo haría para mejorar los índices de inclusión social y educativa? De acuerdo a sus criterios, si Sanz fuera presidente, ¿cómo haría para mejorar los índices de inclusión social y educativa? De acuerdo a sus criterios, si Sanz fuera presidente, ¿cómo haría para mejorar los índices de inclusión social y educativa?